Es viernes 19 de octubre del 2018 y estas son las noticias. Para garantizar la seguridad en Tlaxcala, la Gendarmería coordina acciones con el Gobierno del Estado. Ofertan 31 empresas, más de 400 vacantes en Feria del Empleo Organizada por el Cepuede. Esperan buenas ventas, productores de flor de cempasúchit durante los días de muertos y fieles difuntos. En los deportes, con el estreno de Val, arranca este viernes la jornada 13 de la Liga MX. En información nacional, diferencias con Estados Unidos no definen relación bilateral, asegura Luis Videgaray. Y en el mundo, cumbre hacia Europa, arranca en Bruselas en busca de mejor conectividad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo, le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos a que se quede, a que nos acompañe con la información más importante de este viernes. Sí, surgido aquí en Tlaxcala, México y el mundo. Son las 8 de la noche con 2 minutos. Hay 17 grados la temperatura en Tlaxcala, capital. Saludo con mucho gusto a quienes nos ven por Tlaxcala Televisión o nos van sintonizando a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpa. Saludo con muchísimo gusto a todo el mundo a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con mucho gusto, como le digo, nos va a... Ahora sí que vamos a recibir, vamos a recibir todos y cada uno de sus comentarios. Antes de ir a las noticias, como siempre, lo invito a que participe, a que nos envíe su reporte ciudadano. Si nos marca usted, más bien, si nos manda usted su mensaje a través de WhatsApp al 246-126-0113, ahí nosotros vamos a recibir lo que le esté causando alguna molestia, sobre todo algún mal servicio público que le esté brindando la autoridad correspondiente. Nosotros lo canalizamos, sí, a aquella autoridad para que le dé solución de manera inmediata. Así es que esperamos sus comunicaciones a partir de este momento. ¿Qué le parece si vamos de lleno a las noticias? De manera coordinada, el gobierno del Estado y la Gendarmería de la Policía Federal despliegan operativos permanentes para mantener muy seguro al Estado de Tlaxcala. Para mantener a Tlaxcala como una de las entidades más seguras del país, la División de la Gendarmería de la Policía Federal coordina acciones de vigilancia con el gobierno del Estado para desplegar operativos de seguridad en todo el territorio estatal. El encargado del sexto agrupamiento en el Estado, Raúl Campos, detalló que es en los puntos fronterizos donde se concentran las estrategias de vigilancia. Está trabajando en coordinación con los tres zonas de gobierno para atacar todo tipo de delitos, como lo es el robo al hidrocarburo, el robo al transporte de carga. Y en este caso, como lo estamos viendo ahorita, se está llevando a cabo la estrategia integral para evitar el secuestro y la extorsión. La denuncia ciudadana para la Policía Federal es fundamental, ya que solo a través de ella se pueden prevenir, investigar y sancionar los delitos. Desgraciadamente no podemos obligar a que la gente denuncie, pero sí es muy importante que entienda esa parte, de que hay formas de denunciar de una anónima, vamos a decir, está el 088, está el 911, donde su denuncia es de carácter anónimo, o sea, no va a haber una exposición del denunciante. La División de la Gendarmería de la Policía Federal, además de realizar acciones de seguridad, desarrolla otras actividades de proximidad y atención ciudadana como apoyo a las comunidades. Aán Morales, Ahora Noticias. En Apisaco, la Policía Federal realizó una jornada de capacitación para el sector empresarial y público en general sobre la prevención de delitos de extorsión y secuestro. Como parte de las acciones de la 17ª Estrategia Integral Nacional sobre la prevención de delitos de extorsión y secuestro que promueve la Policía Federal a través de la División de la Gendarmería, se realizó en Apisaco una jornada de capacitación para el sector empresarial y sociedad en general. Durante el acto inaugural, en el Instituto Tecnológico de Apisaco, la directora de Estudios Políticos y Sociales de la Secretaría de Gobierno, Teresa Cristina Hernández, destacó la importancia del trabajo coordinado entre sociedad y autoridades para disminuir los índices delictivos. Las acciones como esta, que hoy se está llevando a cabo, en este día son herramientas fundamentales para difundir y crear conciencia entre todos de la importancia de trabajar y cuidarnos unos a otros, de que no solamente es una labor que compete e involucra a los gobiernos, sino nos involucra a todos en conjunto. El director de Participación Ciudadana de la Gendarmería, Alberto Ronzón, destacó que Tlaxcala es una de las entidades con menos casos de secuestro y extorsión. Sin embargo, es necesario difundir medidas preventivas para evitarlos. Si bien este estado de Tlaxcala es uno de los más tranquilos, porque no hay un alto índice registrado de este delito de secuestro y extorsión, sin embargo, lo que queremos es que se motive, que se fomente la cultura de la denuncia ciudadana. El hecho de que no haya mucho registro en las procuradurías, tal vez no signifique que no exista, pero lo que buscamos es fomentar esa denuncia. Durante la jornada de capacitación a empresarios, comerciantes y estudiantes, personal de la Procuraduría General de la República y de Justicia del Estado presentaron una serie de conferencias, talleres y pláticas sobre cómo prevenir los delitos de extorsión y secuestro, los procesos a ejecutar en medio de una situación de crisis y las recomendaciones que se deben adoptar para prevenir otros delitos. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias. Ocho de la noche con Siete Minutos. Más de 400 plazas laborales fueron ofertadas este día en la Feria de Empleo de Tlaxcala, en donde participaron 31 instituciones y 2, 31 empresas y 2 instituciones educativas. El Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario en Coordinación con el Sistema Nacional en la Materia, llevó a cabo en el municipio de Tlaxcala una Feria del Empleo con la oferta de 425 vacantes de 31 empresas de los sectores de autopartes, metal mecánico, plástico, alimentos, bebidas, transporte, comercio y servicios, además de dos instituciones. El titular del CEPUEDE, Luis Vargas González, destacó que con estas acciones se contribuye al fortalecimiento de la economía local. Estamos ofertando más de 425 plazas y hay más de 424 buscadores de empleo que seguramente seguirán estando más. Agradezco también a cada uno de ustedes por confiar tanto en el Instituto de Capacitación para el Trabajo como en el Servicio Nacional de Empleo. Hoy Tlaxcala sigue creciendo, sigue contribuyendo y el gobernador está más comprometido que nunca. Resultado de estas acciones y la llegada de nuevas inversiones a la entidad se ha contribuido de manera notoria a la creación de nuevas plazas laborales. En los primeros 21 meses de la presente administración estatal se han creado aproximadamente más de 10.000 empleos formales y actualmente contamos con 100.880 personas afiliadas al Instituto del Seguro Social. Asimismo, es importante destacar que el ESNE además de ofrecer la vinculación laboral en Tlaxcala ofrece oportunidades en otros estados del país y en el extranjero. Vargas González informó que como parte de los esfuerzos para la generación de empleos se ofrecen también opciones laborales en el extranjero. Ponemos a su disposición 1.048 plazas laborales en Alemania las cuales se concentran en el sector automotriz, médico y de tecnologías de la información así como 64 vacantes en el sector pesquero canadiense. Los invito a aprovechar estas excelentes oportunidades. El presidente del Centro Empresarial Coparmex en Tlaxcala, José Noel Tamirano Islas resaltó que estos mecanismos de vinculación laboral aportan de manera positiva al sector al eficientar los procesos de colocación de empleo. Este tipo de actividades que lleva a cabo el SEPUEDE de manera también coordinada a través de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo en Tlaxcala sin duda alguna es beneficioso para el sector empresarial pero también para aquellos que andan en la búsqueda de empleo. Los delegados de las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social Daniel Corona Moctezuma y Juana María Torres Villanueva respectivamente reconocieron el trabajo del gobierno estatal de habilitar estos foros para que la población cuente con oportunidades laborales que garanticen mejores ingresos. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Con la finalidad de que los trabajadores tomen en cuenta cuáles son sus derechos y qué aspectos tienen que considerar para mantener su integridad en los centros laborales a partir de el próximo lunes la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevará a cabo la Semana Estatal de Prevención en el Trabajo. Así lo informó la titular Juana María Torres Villanueva. Y el tema fundamental para nosotros es las previsiones de los accidentes en trayecto, es decir, los que ocurren en las unidades de transporte del domicilio del trabajador a su trabajo y del trabajo a su domicilio. Como hay mucha incidencia, entonces queremos establecer con los empresarios del transporte que hay que cumplir una serie de obligaciones. Como también queremos recordar que hay necesidad de que las unidades de transporte estén acondicionadas para los trabajadores con discapacidad. Dio a conocer que para que la información llegue a todos los trabajadores se habilitarán sedes en varias empresas de la entidad. Los trabajos se iniciarán, le repito, el lunes próximo a las 10 de la mañana en la Universidad Metropolitana de Tlaxcala. Son las 8 de la noche con 12 minutos, vamos a la información nacional. Diferencias con Estados Unidos no definen la relación bilateral, asegura Luis Videgaray. Luego de la reunión de trabajo en conferencia de prensa conjunta, el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo dieron detalles del encuentro. Luis Videgaray Caso aseguró que si bien existen diferencias notables con el gobierno de Estados Unidos, estas no definen la relación bilateral. Para nadie es un secreto que existen diferencias y permanecen algunas diferencias importantes con la administración del presidente Trump, pero algo que es un mérito de ambas administraciones es que no hemos permitido que esas diferencias definan la relación y hemos logrado trabajar juntos de una manera no solamente respetuosa, sino efectiva. Como usted dijo, es cierto, aún tenemos serios retos por delante, estamos en un momento hoy en que está la situación, pero estoy confiado en que tenemos la posibilidad de enfrentar estos temas conjuntamente y esto nos va a llevar al camino correcto. Integrantes de la caravana de migrantes hondureños que buscan llegar a Estados Unidos lograron abrir las puertas de la frontera México-Guatemala ingresando a territorio nacional, donde a escasos metros ya los esperaba un contingente de 400 policías federales en un primer retén. Los migrantes se encuentran apostados ante la fuerza pública exigiéndoles dejen continuar su camino por el territorio nacional. La caravana de al menos 2.000 personas, entre hombres, mujeres y niños, que viajan hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida salió el pasado sábado de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales impulsa en redes sociales una campaña para proteger al tiburón ballena, particularmente en Bahía de la Paz, en Baja California Sur, zona de crianza y avistamiento de esta especie. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo, llega a medir de 15 a 18 metros y pesar más de 30 toneladas. Se distingue por su lomo oscuro con manchas blancas. En México, se le aprecia de mayo a septiembre en Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo. Los ciudadanos pueden conocer en el portal México Decide la boleta que contiene la pregunta que se hará el día de la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto internacional de México que se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre en todo el país. En la página de internet http2.mexicodecide.com.mx está disponible la imagen de la boleta que señala. Dada la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea la mejor para el país? Las opciones que podrán elegir los participantes son reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar la actual terminal aérea. Autoridades laborales de los gobiernos de México y Canadá revisaron los procesos administrativos del programa de trabajadores agrícolas temporales firmado entre ambas naciones, con el propósito de facilitar el acceso y la fluidez de las operaciones y buscar soluciones al problema migratorio. En la reunión celebrada en Oaxaca participaron funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México y del Ministerio de Empleo y Desarrollo Social y del Ministerio de Inmigración, Refugio y Ciudadanía de Canadá. El encargado de la política laboral del país, Roberto Campas y Frián, informó que la coordinación de esfuerzos del sector laboral entre ambos países con el programa este año se han beneficiado a más de 26 mil jornaleros. Estamos de regreso cuando son las 8 de la noche con 20 minutos. Vamos a nuestra sección de esta noche. En Tlaxcala Extraordinario le contaremos sobre algunas películas nacionales y extranjeras que se han filmado aquí en nuestra entidad. La riqueza arquitectónica y la belleza natural de Tlaxcala son aspectos que para el séptimo arte no pasan inadvertidos. Desde hace décadas, productores y directores de cine han visto en la entidad los escenarios perfectos para contar una historia. Y hoy le presentaremos un breve recuento de esas cintas que han inmortalizado a nuestra entidad. Uno de los filmes más reconocidos rodado en Tlaxcala es La Escondida. En 1955, película mexicana dirigida por Roberto Gabaldón basada en la novela homónima escrita por el ilustre tlaxcalteca Miguel Nicolás Lira Álvarez en 1947. ¡Felipe, no tienes culpa de nada! ¡Encierra, en este desgraciado! ¡Si quieres me mato, Felipe! ¡Me tiro aquí mismo a las ruedas del tren! Los paisajes de Tlaxcala quedaron plasmados en hermosas postales en esta película. La Basílica de Ocotlán, la Hacienda de Soltepec, la Secretaría de Turismo, al verla conocerá cómo eran estos sitios en aquellos años. La belleza de la arquitectura de la Basílica de Ocotlán y lo imponente de la Hacienda El Soto en Calpulalpan fueron el complemento ideal para la interpretación de Dolores del Río y Pedro Armendariz en La Malquerida. La Hacienda de Tenejac, ubicada en el municipio de Terrenate, muestra de la sobriedad de la época virreinal, fue la locación para que Silvia Pinal y Alonso Echanove impresionaran con su interpretación en modelo antiguo, cinta ganadora del Ariel al mejor actor. ¿Con usted otra vez? Perdón señor, pues es que usted dejó ayer en el taxi, dije pues se lo voy a entregar a la señora. Gracias. Oiga, este coche es una joyita de veras. En Santorum se rodó Sexo por Compasión, trama en el que Dolores, una mujer gruesa de 50 años, se separa de su marido y para recuperarlo decide pecar con otro hombre, pero cuando sin querer le salva la vida, acaba convirtiéndose en una obra de caridad. La fama de Lolita como salvadora va creciendo y ella acaba rindiéndose a su vocación de ayudar a los demás a través del sexo. ¿Qué les da Lolita? ¿Qué les da amor? Alma Tlaxcalteca es un mediometraje documental de propaganda política regional que resulta un valioso y revelador documento histórico para entender el sentido que tuvo el gobierno encabezado por Adrián Vázquez Sánchez de 1929 a 1933. Dolores del Río, Anthony Quinn y Lupita Ferrer interpretaron el drama Los Hijos de Sánchez, en el que se narra la vida de Jesús Sánchez, campesino, mujeriego y abusivo, que tiene un conflicto con su hija Consuelo en su intento por romper su papel sumiso. Prueba a Dios que te fallas en amor. Como parte del nuevo cine mexicano bajo la producción de Rafael Moreno, llegó a Tlaxcala en 2014 el elenco de Rumbos Paralelos, con la participación de Ludvika Paleta, Iliana Fox, Michelle Brown, quienes desarrollaron el guión de Sharon Cainberg. En 1983, la parroquia de San Nicolás de Bari, en Panotla, fue el escenario de la filmación de la cinta por un vestido de novia bajo la dirección de Arturo Martínez, Rodolfo de Anda, Mónica Prado y Pedro Infante. Veneno para las hadas, El imperio de la fortuna y Días difíciles son otras cintas que tienen locaciones en Tlaxcala. También el cine internacional ha tenido escenas filmadas en el estado, por ejemplo, la Máscara del Zorro con el español Antonio Banderas y la bella Catherine Zeta-Jones. Tuvo locaciones en la hacienda de San Blas, en el municipio de Hueyotlipan. Banderas regresó a Tlaxcala, esta vez del brazo de la sensual Angelina Jolie, para inmortalizar el teatro Xicoténcat, en la cinta Pecado Original. Mientras que la ex hacienda de San Pedro Tenejac albergó a la producción de Cristiada, elenco encabezado por el cubano estadounidense Andy García y la protagonista de la serie de televisión Esposas Desesperadas, Eva Longoria. Con edición de Adrián Vargas, Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Pues ahí lo tienes, sin duda, el valor arquitectónico y la tradición, la cultura de Tlaxcala, es lo que ha despertado a grandes productores de cine a hacer sus filmaciones aquí, en nuestro estado de Tlaxcala. Ya lo veíamos, actores internacionales, de talla mundial, así como los reconocidos actores del cine mexicano aquí en nuestro país. Ahí lo tiene usted. Vamos a... Me informan que en estos momentos, ¿qué le parece? Ponga usted mucha atención. Vamos a regalar 10 pases dobles para las primeras 10 personas que se comuniquen al 4661547 y solo nos dejen sus datos para que pueda usted ir este fin de semana a ver esta película. La sala de cine Miguel Enelira trae para ti las mejores películas de esta temporada. Esta semana te presentamos... Hace muchos años, cuando el mundo era un lugar... difícil y peligroso. Una aventura inimaginable tendrá como escenario la Tierra 20.000 años antes de nuestra era. Un increíble vínculo entre dos seres surgirá y crecerá hasta cambiar el curso de la historia. ¡Alfa! Funciones 4 y 7 de la noche Domingo matineal a 1 Lunes 2 por 1 Martes todos con descuento Sala de cine Miguel Enelira en el Jardín Botánico de Pisaplan Vamos con mi querido Pepe Hernández, el señor de los deportes. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy bonita noche, amigo. Te saludo con mucho gusto también a nuestro auditorio que nos sigue en Radio Facebook Televisión ya culminando este viernes con esta tercera emisión. Y aquí en Hora de Deportes tenemos información muy sobresaliente del ámbito estatal, nacional e internacional. Perfecto. Y mire usted, platicaba con Pepe Hernández hace un momento antes de entrar al aire y me está dando la buena noticia de que a partir de la próxima semana tendremos puntualmente información relacionada con el inicio de la serie mundial. Sí, este... Quienes somos aficionados al béisbol, bueno, pues estaremos muy pendientes, Pepe, de toda tu información. Sí, efectivamente, Mario, sobre todo porque este fin de semana está cargado de muchas emociones, muchos juegos, incluyendo, por supuesto, béisbol, la NFL, ligas ya competencias que nuevamente vuelven a tener actividad tras este parón de fecha FIFA. Y en cuanto al béisbol, Mario, pues bueno, la noticia creo que tendremos nuevo campeón porque han sido eliminados, por supuesto, los astros, precisamente. Así es, los astros de Houston que eran los campeones mundiales por los medias rojas de Boston que solo están esperando ya sea a Dodgers o a Milwaukee, ¿no? Sí, y ahorita están justamente jugando hasta el momento, 4-1 carreras, va perdiendo precisamente los Dodgers, ya estaremos dando cuenta el día lunes respecto a estos partidos. Adelante, Pepe, te escuchamos. Muchísimas gracias, amigo y auditorio. Vamos a arrancar ahora deportes y vamos también con la Liga MX que hoy tiene nuevas actividades, pero antes vamos a ver cómo arrancamos en esta jornada ya número 13, donde el Cruz Azul prevalece a la cabeza con 26 puntos, América 24 unidades, Santos mismos puntos, Pumas en la cuarta posición, 22 puntos, Toluca con 22 unidades en el quinto puesto, Monterrey y Tigres 20 y 18 puntos y finalmente en el octavo lugar Querétaro con 16 unidades. Hoy arranca esta jornada con un partido que tiene doble morbo, Atlas contra Veracruz, equipo de coleros que se encuentran hasta el último de la tabla general, pero además en este partido se va a implementar por primera ocasión en la Liga MX de manera histórica el VAR, si este sistema debido a arbitraje que ayudará precisamente a los referis en algunas jugadas. Hoy el partido a las 9 de la noche, es decir, al terminar esta tercera emisión tenemos el Querétaro Cruz Azul, Pachuca contra Santos, América Xolos, Necaxa contra León, Monterrey contra Toluca para mañana sábado y para domingo Lobos contra Chivas, Pumas contra Tigres y finalmente Moreña Monarcas contra la Franja de Puebla. Vamos a continuar con más información y hablemos también de las actividades que se realizan aquí en Tlaxcala, sobre todo hablemos de el ciclismo. Sin duda, es una disciplina que está creciendo muchísimo en el gusto de los jóvenes y esto se ve reflejado en la creación de un grupo que se hizo en el municipio de Zacatelco. Aquí le presentamos los detalles. El ciclismo infantil se abre paso en el municipio de Zacatelco. Kids Cometas fue presentado como el primer equipo profesional de ciclismo de la zona, el cual pretende formar a las nuevas promesas en este deporte de velocidad. El equipo estará a cargo del entrenador Alejandro Romero. Ya después de cuatro años de arduo trabajo, ahora ya pues gracias a unas empresas de San Luis Potosí precisamente, logramos obtener el uniforme que tanto se anhelaba y con el apoyo obviamente del municipio pues también decidimos ya presentar de manera oficial el equipo para la temporada 2018-2019. El experimentado entrenador señaló que en este proceso formativo infantil se buscará calidad y no cantidad. Creo mucho en los talentos pequeños, si nosotros vamos puliendo a estos niños desde pequeños cuando lleguen a juveniles van a estar completamente pulidos. Lo que buscamos es precisamente aportarles las herramientas lo más temprano posible para cuando ellos estén en procesos de Olimpiada Nacional pues brillen como lo sabe hacer Tlaxcala. La presentación del equipo Kids Cometas se dio en la sala de Cabildos del municipio donde se contó con la presencia de autoridades del lugar e invitados especiales. El equipo infantil de ciclismo trabaja sin costo alguno los días martes y jueves a partir de las 4.30 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana en las instalaciones deportivas del Chatelar de Zacatelco. Llegamos rápidamente la información del tiro con arco tras su ausencia de tres Olimpiadas Nacionales busca nuevamente regresar en el próximo 2019 con grandes grandes atletas y aquí le presentamos los trabajos al respecto. Con la flecha clavada en el orgullo el tiro con arco Tlaxcalteca apunta su regreso a la justa nacional de Olimpiada 2019. Después de su ausencia en tres ediciones el deporte de arco y flecha está enfocado en clasificar al nacional así lo indicó su entrenador Esaú Cerero Maldonado. Yo siento que este es el año que nos toca el 2019 tenemos una buena base han llegado atletas que tienen ya varios años conmigo y otros que están iniciando pero tienen buenas cualidades y están trabajando muy bien los chicos entonces tengo mucha esperanza que ellos con el trabajo que se les está planeando pues bueno hagan un buen trabajo y pues bueno su objetivo principal de ellos es también asistir a Olimpiada Nacional y pues representar dignamente al Estado. Como parte de esa preparación el tiro con arco tlaxcalteca tiene eventos de fogueo dentro y fuera del Estado Hay eventos ahorita de topes y fogueos por ejemplo tenemos uno el 20 de octubre que es con la maestra Lady con el otro club que se encuentra allá en la Magdalena otro lo tenemos en Hidalgo en Pachuca Hidalgo el 27 de octubre entonces estamos viendo ahora sí que a qué evento podremos asistir aparte de que los chicos apenas están empezando con su proceso Las instalaciones deportivas del COVAT 01 son sede de entrenamientos de esta disciplina de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde Hasta aquí con los deportes vamos a hacer en estos momentos una pausa pero al regresar más información en esta tercera emisión de Ahora Noticias Estamos de regreso y vamos a más información Pedro el reportero sigue disfrutando a lo grande del Festival Internacional de Títeres y en esta ocasión asistió a la obra El Sueño La magia sigue La fiesta sigue Y ahora sigue disfrutar de la función que se llama El Sueño Esta vez tocó el turno a la agrupación de Títeres Orgánica Producciones de Cuernavaca Morelos Ellos estuvieron presentes en el Teatro del IMSS con motivo de la edición 33 del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda Su obra titulada El Sueño hace una representación precisamente de los sueños donde el juego de luces los diferentes ritmos de música y los personajes enfatizan lo raro que son los sueños y al tratarse de una obra para adultos Pedro no se quedó con las ganas de preguntar al director de la compañía Leopoldo Muro ¿de qué trata? ¿Puedes narrar de qué trata? Bueno es un poquito es un sueño y como todos los sueños no tienen una relación una coherencia es un poco de teatro abstracto tiene que ver ¿te puedo decir qué tiene que ver? tiene que ver con la búsqueda del ser interior con lo difícil de encontrarse a uno mismo con el universo de los sueños donde uno a veces se pierde y regresa con cierta información que nos hace crecer el sueño como una forma de evolución de eso se trata ¡Uy! pues qué interesante ¿sabes? Y así como esta obra la variedad de estilos en cada función y en cada sede distinguen al Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda Y Polo que es así como le gusta que le llamen invitó a toda la población a que asista al festival Queremos invitar a todos los niños niñas, niños jóvenes, adultos ancianos a que vengan al Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda que se está dando aquí en Tlaxcala y en comunidades de alrededor de Tlaxcala Con información de Alonso Aguayo y Pedro el reportero Ahora Noticias Que seas feliz en comida de títere Y mire sobre este tema le quiero preguntar ¿Usted sabe cómo se inició con los títeres? Bueno pues el antropólogo e investigador Mario Ríos Reyes nos los comenta El antropólogo e investigador Mario Ríos Reyes hizo un recorrido por el mundo de los títeres prehispánicos con su peculiar humor al dictar la conferencia La geografía de los títeres en el marco de la 33ª edición del FIT Rosete Arán Los muñecos están presentes en la cultura de todos los pueblos desde que llegaron a América manipulaban el barro tejían la paja esculpían la piedra y los niños los tomaban como juguetes El investigador habló sobre los títeres en las islas aleutianas Alaska Canadá hasta Brasil Venezuela Colombia para regresar a México Mayas Nahuas y en especial Cacastla Estas figuras articuladas tenían fines sacramentales o didácticos estaban en templos o eran juguetes es decir esa es una de las discusiones interesantes los arqueólogos serios pues hablan de que son del preclásico medio fase anaranjada una amplia conferencia que no dejó de lado la muñeca pastillita de Miguel Enelira entre otras aportaciones de amplia discusión entre los titiriteros y público invitado Edith López ahora noticias y mire lo queremos invitar para que este sábado y domingo vaya usted a las diferentes presentaciones de títeres aquí en nuestro estado de Tlaxcala mañana a las 11 horas Muñoz de Domingo Arenas en su auditorio municipal provenientes de Venezuela teatro NACU diario de una bolsa plástica a las 12 mediodía en San Luis Teolocholco en el auditorio municipal aliados teatro Erase una vez un pato también a las 12 horas en Terrenate en el centro cultural desde Rusia Priveti un dinosaurio llamado Igú a las 12 del día y 6.30 de la tarde aquí en Tlaxcala en el teatro Chico Tencatl desde Argentina marionetas en libertad Ploplo vendedor de ilusiones a las 12 horas en Tlaxco patio de palacio municipal desde Turquía Ucaneler Kuklaevi La Roca a las 6 de la tarde en San Pablo a Petatiplán gran patio desde Chiapas La Matatena La Varita Mágica a las 7 de la noche en Guamantla en el Museo Nacional del Títere desde España La Tartana el día de los cuentos a las 12.30 2 de la tarde 4 de la tarde 5.30 de la tarde y 7 de la noche aquí en Tlaxcala proveniente de Aguascalientes en la Carpa Flores diferentes variedades a las 11.00 12.30 3 de la tarde 4.36 horas a las 6 de la tarde por supuesto en Apisaco desde Tlaxcala Carpa de Madera Variedades Parque Principal Para el domingo 21 de octubre a la 1 de la tarde en Nativitas Parque Santiago Michac desde Guamantla Trapos Cuentos y Moralejas a las 5 de la tarde en Santorum Auditorio Municipal México Venezuela Tiripitipis Tocariagua Libro de Agua a las 5 de la tarde en Guayotlipa en Centro Cultural desde Tamaulipas Ran Rataplan La Bruja que se comió a Frank Skatka a las 6 de la tarde en Contla en el Teatro Abierto desde la Ciudad de México Eureka Imagen Producciones El Magnífico Contra El Horribilísimo Monstruo del Drenaje a las 6.30 de la tarde aquí en Tlaxcala en el Teatro Xico Tencatl desde Chiapas La Matatena La Varita Mágica Hermanamiento por supuesto a las 7 horas en Guamantla Museo Nacional del Títere desde Turquía Ucaneler Kuklaevi La Roca 12.30 2 de la tarde 4 de la tarde 5.37 de la noche aquí en Tlaxcala desde Aguascalientes Carpa Flores Variedades Diversas 11.12.30 3 de la tarde 4.36 de la tarde en Apisaco desde Tlaxcala Carpa de Madera Variedades Parque En otro tema productores de flor de Cempasúchil de la entidad por supuesto ya se preparan para la cosecha y venta para la celebración del Día de Muertos Luego de que en el mes de julio la flor de Cempasúchil fue sembrada los productores del municipio de Zacatelco esperan buena cosecha y será para la próxima semana cuando estas comiencen a ser cortadas para su venta tiempo ideal para que estén frescas para la temporada de muertos Marco Antonio Lumbreras este año sembró 4 hectáreas de la flor amarilla así como la conocida nube comentó que a pesar de las lluvias y los vientos que se han registrado los últimos días la flor de Cempoal será de buena calidad y trasplantar y trasplantar en el mes de agosto para que la planta lleve su proceso y ya se les hace sus labores que es la plantada la labrada y la segundada y a algunas personas le ponen un poco de fertilizante algunas no algunas nada más la verdad la planta no necesita de mucho fertilizante explicó que el precio de este año dependerá de la oferta en el mercado ya que la cercanía con el estado de Puebla determina su costo dijo que uno de los cuidados que deben tener para estas flores es evitar que el chapulín se acerque y las deteriore hay personas que siembran nada más una parcela dos parcelas o tres algunas si siembran demasiado en extensión entonces pero depende a lo que siembren ¿cuántos sembraste este año? tengo seis pedacitos que están sembrados y pues a ver cómo nos va ahorita por el momento si va bien la flor aunque cayó este mal tiempo pero si va bien añadió que al menos en este municipio son 35 las personas que se dedican a la producción de esta flor comentó que en promedio cada uno siembra entre 3 y 4 hectáreas ahora noticias Belén Rodríguez estamos de regreso y vamos rápidamente a la información internacional Durante dos días y bajo el título Socios Globales para los Desafíos Mundiales los líderes de Europa y Asia discutirán cómo pueden desarrollar su asociación política, económica y cultural el pasado mes de septiembre Jean-Claude Juncker presidente de la Comisión Europea y Federica Mogherini alta representante de política exterior y de seguridad común de la Unión Europea presentaron una propuesta para fortalecer la conectividad entre Europa y Asia ahora se trata de definir formas de mejorar la conectividad sostenible entre las dos regiones la visión es crear redes de infraestructura compatibles Mogherini señaló que la conectividad es el camino hacia el futuro pues permitirá generar más oportunidades de encontrar soluciones políticas comunes y brindar prosperidad económica a los ciudadanos Nicaragua cumple seis meses de protestas en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega en una crisis socioeconómica que parece no tener fin la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos alertó sobre el incremento de los actos de violencia y represión por parte del régimen del presidente Ortega para evitar las protestas públicas de acuerdo con la Comisión en estos 180 días 325 personas han muerto 25 eran policías y 24 menores de edad los decesos principalmente se dieron por las balas de grupos leales y afines al gobierno durante las protestas iniciadas desde el 18 de abril el fundador de Wikileaks Julian Assange demandó al gobierno de Ecuador al afirmar que sus condiciones de vida en la embajada de ese país en Londres en donde vive aislado desde hace 6 años vulneran sus derechos fundamentales así lo anunció en un comunicado en el que precisó que el ex juez español Baltasar Garzón coordinador de su equipo jurídico viajó a Ecuador para lanzar la acción judicial contra el gobierno hace unos días trascendió que los inversores de Facebook habían pedido públicamente la cabeza de Mark Zuckerberg como presidente de la red social por mal manejo de la empresa hoy se informó sobre la contratación del ex viceprimer ministro del Reino Unido Nick Clegg Clegg un veterano de la política de la Unión Europea dirigirá los equipos de políticas y comunicaciones globales se prevé que ayude a Facebook a aumentar el control regulatorio en la región el político de 51 años se convertirá en vicepresidente del gigante de las redes sociales y reportará directamente a la directora de operaciones Sheryl Sandberg el secretario estadounidense de defensa Jim Mattis y su par surcoreano John Kyung Do decidieron anular el ejercicio militar vigilant ace previsto para diciembre anunció Dana White portavoz del pentágono los dos ministros que se reunieron en Singapur quieren de esa manera darle al proceso diplomático con Corea del Norte todas las oportunidades de avanzar dijo White en un comunicado publicado en Washington en la formación de nuestros hijos es importante que nosotros como padres hagamos a un lado estereotipos y los eduquemos con amor y comprensión recomienda psicóloga del DIF en pleno 2018 hablar de homosexualidad entre la familia es aún un tema tabú y mucho más si se trata de niños niñas y adolescentes sin embargo resulta imprescindible abordar el tema para evitar complicaciones en la vida futura de los menores es un tema que aún no hemos como sociedad superado si bien desde que nacemos se nos designa y asigna un género si traes genitales pene testículos eres hombre si traes vagina eres mujer y en reacción a eso tienes que comportarte como lo que se te asigna de ahí viene el contexto los juguetes adquieren género el color adquiere género el entorno adquiere género y toda la sociedad que te rodea espera que te comportes como si naciste con características de hombre tienes que comportarte como hombre jugar como hombre hablar como hombre no tienes permitido entonces ahí se empieza a reprimir el interés la necesidad de suprimir el impulso sexual de los niños de acuerdo con la psicóloga del sistema estatal DIF Juliana Medel los menores desde temprana edad comienzan a demostrar sus gustos así como interés por conocer su cuerpo ante esto pidió a los padres brindar confianza y erradicar conductas que inhiban a los niños aún no hemos incluido un tercer género como sociedad no hemos permitido que la persona experimente o explote su deber y su querer todo el tiempo es introyectado es lo que la gente dice lo que la gente espera y el deber ser que empezamos a ver los niños empiezan a comportarse como la gente espera no se les permite si un niño quiere jugar con una muñeca se le quita y se le da un coche tienes que comportarte así no se le permite otra expresión y entonces los niños empiezan a experimentar un momento de líbido un momento de placer los niños buscan placer y se les reprime entonces crecen pues adultos frustrados ya pero en el camino nos dan muchas señales y los papás lo más sano que debemos es hacer un sano acompañamiento si de que pasa que necesitas que sientes el permitir que un niño use una falda el permitir que una niña juegue con un coche solamente permitir que adquiera mayores experiencias agregó que estas conductas no siempre son señal de homosexualidad pero si pueden ser indicios de que el menor necesita el apoyo de los padres para aceptarse sin culpas ni complejos es una reeducación familiar no podemos reeducar a toda la sociedad tenemos que empezar desde el núcleo desde lo que está pasando en nuestra casa como papá y mamá sentarnos a platicar que pasa que es lo que esperamos que es lo que estamos educando tenemos que transmitir confianza honestidad respeto que nuestro hijo sea capaz de decir lo que siente y lo que quiere sin miedo a pero si no lo dicen y como papá nos espantamos pues realmente tendremos que buscar un profesional para eso vemos profesionales de la salud que nos encargamos en brindar acompañamiento en decirles bueno esto no es malo esto no es satánico esto no es una enfermedad no es algo que se cure no es una decisión hay cuestión genética que juega dentro de nosotros y que determina nuestro comportamiento sexual Juliana Medel aseguró que solo así se tendrán adolescentes seguros de sí mismos de lo contrario podrían crecer con conductas autodestructivas miedo y baja autoestima el hecho de que venga con una sexualidad reprimida y llegue a la adolescencia pues puede ser un adolescente agresivo puede ser un adolescente violento puede ser un adolescente que se aísle un adolescente pasivo vamos las expresiones conductuales son una gama pero si puede tener repercusiones en su comportamiento porque empieza a experimentar o empezar a tener sus primeros encuentros sexuales de manera frustrada porque tiene su intercambio sexual con un hombre o con una mujer esto no me satisface esto no me llena esto no me se sentir bien esto no me hace pero pues es lo que debo hacer ante esto sugirió a los padres de familia no crear falsos prototipos de sus hijos no preocuparse por el que dirán y dejar a un lado los estereotipos no pasa nada si una niña se viste azul no pasa absolutamente nada no te hace ni más ni menos hombre ni más ni menos mujer desde que nacen el hecho desde que nosotros recibimos a un hijo y luego le damos toda la carga de tú tienes que ser un hombre tienes que ser fuerte viril macho proveedor tienes que tener muchas mujeres desde ahí nosotros como padres le estamos poniendo etiquetas que no sabemos si un niño va a poder cargar entonces el acompañarlos con amor el crecerlos con amor el permitir que conozcan el permitir que experimenten el no reprimirlos la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes señala que ningún integrante de este sector debe ser sujeto de discriminación entre otros factores por su preferencia sexual además indica que corresponde a las autoridades brindar medidas de protección especial a quienes estén en situación de vulnerabilidad por su orientación con información de Mariana Lobera ahora noticias vamos a su reporte ciudadano que le parece mire vecinos de la colonia La Joya del lado sur reportan que en la calle Rubí hay muchos baches y piden que la residencia la presidencia municipal de Tlaxcala repare la calle le han pedido muchas veces este apoyo pero hasta el momento no han tenido respuesta alguna nos dicen que es necesaria la revisión del puente vehicular que comunica Totolac y Tlaxcala pues hay que detener mire hay que detener auto como si hubiera un vado si es muy muy complicado el poder circular en este tramo nos repiten en el puente vehicular que comunica Totolac y Tlaxcala y mire ya nos vamos a despedir pero antes más saludos de su parte nos dicen saludos para la familia González Velázquez que nos siguen todos los días desde Simón Tlatlauquitepec también mire saludos a la familia un abrazo y saludo para Rubí Robles Juárez de parte de su esposo saludos para Angie Valeria que nos escucha en Loma Verde felicidades y excelente noticiero nos dicen también saludos para todo el auditorio de ahora noticias y saludos para mi esposo José Flores que está viendo el programa de parte de su esposa Marisol y de sus hijos nos dicen saludos a la familia Barba Martínez de Santiago Tepectipac y una felicitación para todo el equipo de ahora noticias nos preguntan cuándo va a ser el desfile de feria les vamos a informar que será el domingo a las 10 de la mañana saludos al señor Martín Juárez Sánchez y a la señora Norma Hernández que nos sintonizan desde Puebla son fieles seguidores del noticiero también para la señora Antonia Sánchez de Puebla que ya llegó a su casa es todo lo que tenemos por el momento muchísimas gracias gracias por habernos acompañado toda esta semana en los diferentes espacios de ahora noticias en esta la tercera a nombre del equipo le deseo como siempre que descanse que tenga usted buen fin de semana y nos encontramos el próximo lunes